Y en este contexto, el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, coincidió en que el Secretario de Estado, Anthony Blinken, está en lo correcto a decir que los cárteles controlan parte del territorio mexicano. Blinken compareció ante un comité del Senado estadounidense, donde habló sobre la cooperación con México en el tema de las drogas.